En las orillas del río Ponte, lindas chiquillas te conocí En las orillas del río Ponte, lindas chiquillas te conocí Era una tarde de primavera, de viento y sol Que desde el puente yo te miraba, loco de amor, loco de amor Hoy que estoy solo, solo y triste, solo recuerdos me quedan ya Hoy que estoy solo, solo y triste, solo recuerdos me quedan ya Tal vez un día si Dios lo quiere regresaré A estos lares para entregarte mi corazón, mi corazón Vamos con esa música para todos los jóvenes por el día 14 con más alegría Tanta tristeza y tanta pena en este pueblo de soledad Tanta tristeza y tanta pena en este pueblo de soledad Por eso clamo, por eso pido tanto adiós Para estar junto, junto al lado de mi amada, de mi amada Niwacha niwacha chiquilla 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 chiqu Gracias por ver el video.